Uno de los bestsellers en París. Este hotel está situado en el barrio histórico de la margen derecha, en frente del jardín del Palace Royal. Ofrece habitaciones modernas con televisión de pantalla plana y wifi gratuita. Las habitaciones disponen de aire acondicionado, minibar y baño privado con secador de pelo. Se puede acceder a todas las habitaciones en ascensor. El Hotel Louvre Piemont sirve un desayuno buffet todos los días. El establecimiento proporciona periódicos para leer durante el desayuno. La estación de Metro Palace Royal Musee du Louvre está a solo 260 metros de este hotel. La ópera Garnier se encuentra a 10 minutos a pie. Louvre, primer distrito es una opción genial para los viajeros interesados en la comida, las compras y los museos. La ópera Garnier se encuentra en la comida, lo agradecemos y las compras de la comunidad.